Son películas del momento, aprovechaban canciones y las intentaban meter dentro del repertorio y asístico. Como es lo que vamos a interpretar ahora a un estándar súper conocido que aparecía en la película de Blanca Nieves, que se titula Someday My Prince Will Come, algún día mi príncipe es una. Gracias. 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 Gracias.